Su técnico, Sebastián López, me imagino que contento. Sí, contento, contento, por suerte. Los gurises salieron en el segundo tiempo con unas ganas impresionantes. Lamentablemente en dos minutos nos metieron dos goles por distracción nuestra, pero tuvimos una buena charla y salieron a comerse la cancha. Otra vez, el pasado partido se comentaba que fue el único partido de una temporada que perdió Atlético, ¿no? Una temporada donde lo tuvo como gran protagonista en todo el año. Sí, sí, lamentablemente perdimos la final de clausura. Fue el único partido que perdimos en el campeonato. Hasta ese momento no habíamos perdido, habíamos empatado tres y ganado el resto. Pero los gurises hoy dieron vuelta a un partido impresionante, dieron todo de ello y este triunfo de hecho... Bueno, en serio que Sebastián López... Bueno, redondear, redondear. Bueno, contento, dedicarle esto a la gente de Atlético, principalmente a Máximo, que se acordó de mí. A mi familia, aparte de mi familia Luis Celeste, que la tengo en el cielo, que si no fuera por ella, yo no era hincha de Atlético y lo mamé de la cuna. A mis viejos, que me apoyaron, a mi hermano y a mis hijos, principalmente. Bueno, a celebrar, Sebastián. Bueno, muchas gracias por todo y nos vemos después. El técnico Luis Celeste, Sebastián López.